Hoy será el PVP final con el payaso verde Vas a sufrir, Suco Estaba entrenando para este día Y ya estoy mamadísimo Vamos, Suco, tú puedes Pero Luz, ¿qué estás haciendo? Ay, perdón Vamos, Craig, tú puedes Chicos, extraño a Scar No tengo con quién jugar desde que Suco no está Creo que no voy a jugar Dígame a Suco que regrese Vuelve aquí, baboso Suco tiene miedo Si no juegas, Craig se queda contigo No me importa, a mí me vale ver Suco cobarde Suco gallina, cuacuacuá ¿Se están burlando de mí? Muy bien Prepárate para sentir el trueno Eres un manco, no voy a ir 17 No tienes nivel Te voy a reventar esa cabeza, vente para acá Ay, no mames, ahorita vas a ver Suscríbase para que Suco regrese conmigo El que gana esta ronda la tiene más grande, vamos Ya cagaste La mía es más grande Y chicos, estamos en el PvP final El PvP más esperado de este año Crick y Suco batalla final por Luz Gaming Toda mi vida estuve esperando este momento Suco, me voy a hacer arrepentir por quitarme a Luz Pero Luz está aquí, bro Hola, estoy aquí escuchando a todos Hola Ojo, Luz, ¿qué haces aquí? Suco me invitó y me infiltré ¿No me viste? ¿Eres consciente, Luz, de que eres la causante de todo este alboroto, de toda esta pelea, de toda esta madriza? Estamos de acuerdo que fue su culpa, ¿verdad? No, el causante de todo esto es Crick, que me olvidó Y yo solo quise jugar con Suco Y Suco me quiso enseñar a jugar PvP Y Crick se puso bien celoso y tóxico ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no No es cierto, eso no es cierto Toda la gente sabe que Luz me quiso cambiar Pero aún así, yo estoy intentando recuperarla Tú te fuiste, te fuiste de viaje Te fuiste a Colombia Te fuiste de viaje a Colombia, ahí, a ver colombianas Yo ya te vi Y mientras estabas viendo colombianas, Suco le enseñó su escopeta a Luz y ella se enamoró, mi crack Soy todo un galán No, pero yo le mostré mi escopeta a las colombianas Una última pregunta a Luz Gaming Antes de iniciar la sala ¿Te gustan los hombres mamados o normales, delgados? No me importa lo que tengan en los músculos Sino lo que tengan de grande y de enorme y de gigante y de grueso Yo estoy yendo al gimnasio y me estoy poniendo grande, duro y grueso Estoy mamadísimo, mira, 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 mira que músculo, mira, mira, mira A nadie le importa, crack Yo le gusto a Luz ¿Y tú? ¡Ándale! Tú dices que a nadie le importa, bro, porque... Enseña tu brazo, enseña tu brazo Miren eso, crack Todos dejando su like en este momento que va a estar epiquísimo este pvp Y suscríbanse, porque Luz hoy va a ver como arrastro a Crick Gamer A ver, quiero ver, quiero ver No mire, chiquita, esto se va a poner fe Luz, dime algo ¿Y Luz? ¿A quién apoyas? ¿A quién tú apoyas? Dime algo Yo voy a apoyar al ganador, porque el ganador va a ser el mejor Así que quiero apoyar al mejor ¡Sí, sí, soy yo! Ok, pues desde ya tienes que saber que el mejor voy a ser yo El mejor voy a ser yo, lo vas a ver ahorita Eso no es cierto, loco ¿Cree que estás en PC? Sí, qué vergüenza que estás en PC No, no importa, no importa Qué vergüenza No, no, pónganlo ahí en los comentarios La gente sí sabe que es justo, porque Zuko dice que es bueno, loco A ver, vente, Zuko ¡Toma! ¡Oh! ¡Ese pasito lo dije! Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Luz, si logro ganar Me vas a tener que dar una recompensa aparte de esto, ¿eh? ¿Qué me quieres dar? Te va a dar nada ¿Qué quieres que te dé? Quiero que me des una foto Atrevido Si ganas... ¿Qué hay? ¿Zuko? ¡Ojo! ¿Zuko, qué pasó? ¿Qué? ¿Zuko? Se le fue el internet a Zuko Mejor Mejor que se le vaya el internet ¡No estaba muerto! ¡Andaba de parrana! Lo que pasa es que yo soy tan humilde Y quiero presionar a Luz Y por eso te acabo de regalar una ronda O sea, yo soy muy humilde Y me ha pedido chingo No, Zuko Acabas de... Acabas de... De hacer lo peor Que has podido hacer en tu vida Eso es humildad Yo soy muy humilde ¿Ves, Craig? Debería ser humilde, Craig Pinche muerto De hambre Ah, o sea que Por eliminarse Lo crees humilde Pues sí Bueno, bueno Yo también voy a ser humilde Yo también voy a ser humilde Te voy a reventar, loco, eh A mí me gustan los que juegan con M18 Diablos, señorita M18 Uy, yo juego con M18, Luz ¿Te gusta mi M18? Sí Pero mi M10 es más grande Con esta le voy a dar ahorita a Crick A ver, vente, vente, crack Quiero ver si es cierto eso, eh Prepara el culo porque te van a poner del putísimo revés Te van a puto reventar Vale, mi M18 te está esperando Solo voy a gastar un solo tiro Uy, eso no fue nada, loco Eso no me corrió Cuidado, Crick Eso está muy cerca No te preocupes, Luz Yo la gano Yo la gano por ti A ver, a ver Eres un manco Chicate este tiro Eres un manco Eres un manco Oh, ¿ese tiró? Hora de sacar la basura Eres un manco Como Yair 17 No lo puedo creer Un manco Como Yair 17 No tienes nivel Puro pasito de bot Qué vergüenza, Zuko Eres el mejor Con la M18 Con la que te gusta, baby Ey, Zuko Relájate un poco Tráiganle una falda A la niña Oye, Crick ¿Qué te parece Si mejor olvidamos Este pvp Y compartimos? Compartimos ¿Cómo quieres compartir, loco? ¿Cómo? Yo no quiero compartir a Luz, eh Es que sí podemos Porque Luz Tiene dos buenas razones Para compartirnos a nosotros Ya, cabrón Se me está parando Ah, entiendo ¿Quieres que yo me quede Con una razón? Ajá Tú te quedas con la otra Exacto ¿Qué? ¿What? ¿De qué están hablando? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Ujú No está tan mala la idea ¿Qué razón? Yo no entiendo O sea, que uno puede ser tu amigo Y el otro puede ser tu novio Eso me refiero Ah, sí Me encantaría Muy buena esa, Crick Vaya Pero qué reflejos Dale, igual te voy a reventar esa cabeza Vente para acá Toma Primer tirito Me regalé, loco Me regalé Salté ahí ¿Por qué te regalas tan fácil, loco? Bueno, mejor para mí Porque Luz La voy a recuperar Voy a ir a Crick Ay, sí Luz, tú seme sincera Tú seme sincera ¿Quién quieres tú que gane? Es que no sé No quiero ¿No quieres qué? No quiero ponerme No quiero ponerme de su lado Mejor Mejor veo quién es el ganador A ver Dime algo ¿Acaso tú quieres O tú prefieres un trío? Bueno, eso no estaría mal, pero ¿Cómo? No, hablo de jugar tríos en el Free Fire Estaría muy bueno Ah, de jugar tríos en Free De jugar los tres Ah, eso era Empiezo a los tres dos Y luego yo me uno, ¿sí? Y si me equivoco y le doy a Crick Toma, sí, Crick Uy, así como le acabo de dar ahorita Así como le acabo de dar ahorita en la cabeza, ¿eh? No, eso no se va a poder, Suco Porque te voy a reventar ¿Se cayó? ¡Toma! Y le hago una emotiza por bot Le hago una emotiza por bot No mames, Crick Me distraje Crick, ¿qué estás haciendo? ¿Le muestra tu poder en tu PC? Voy a sacar mi 5% Suco, ¿eh? Prepárate, Crick Y eso que él está de PC, gente Y eso que está de él de PC Porque de celular no me aguanta No me aguanta nada Qué cobarde ¡No mereces llamarte, hombre! Te voy a hacer el salto del tigre El que le gusta luz Vamos Uy, el salto del tigre Sí recuerdo ese No, no le gusta lo cual luce ese ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡No, mames! ¿Cuál es el salto del tigre, loco? ¡Cuál es el salto del tigre! ¡Ay, Dios mío! ¡Jesucristo de Nazaret! ¡María Teresa de Calcuta! ¡Goku! ¡No, Bulma Pokémon Pikachu! No, pero bro Yo le hice el salto del tigre en la vida real Yo no le hice en el Free Fire No hablo de Free Fire Suco, te vas a arrepentir, ¿eh? De todo lo que estás diciendo, Crack Perdona, mi amigo Te dolió Perdón Yo te voy a confesar algo, Suco Dime Crack se iba a casar conmigo Pero él nunca quiso después Me dejó sola ¿No se le paró? También ¡No! ¿Cómo no? ¿Qué mentirosa, Luz? No, pero es que en serio Crack no quiso casarse conmigo Ya había planeado con los subs Y todo el casamiento Eso no es de Dios No jodas No, Luz Tú me abandonaste Y eso que todavía falta elegir A nuestro hijo, ¿eh? Nuestro hijo quedó en la nada Íbamos a elegir a un hijo de seguidor Pero Luz prefirió a Suco, chicos Uy, haciéndome el bochito, ¿eh? Encima, encima Suco Otra cosa Dime Ya tiene Dua ¿No viste su nuevo video? Ah, sí ¿Quién? Y eso te lo voy a decir En otro momento ¿Quién? Crack No, ya vale madre Pero ya vi que tienes Dua Oye, Crack Claro que no Crack Ella te está reclamando a ti Y ella es la que nos ha mentido a nosotros ¿Verdad? Ah, tú me contaste algo, Crick ¿Qué? Crick, Crick Tú me contaste algo ¿Qué te conté, loco? Yo no le he contado nada Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ella nos está engañando Tiene otro Luz Tiene otro en el Free Fire, ¿eh? Tiene otro en el Free Fire que juega con él siempre No tengo No sé Miras, se puso nerviosa, gente Se puso nerviosa, ¿eh? Se puso nerviosísima Ajá Se la creyó Ey, Crick 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 Uy, ¿qué pasó, loco, la zona? Uy, bro No Toma, loco Vamos No mames Te esperaste a la zona Maldita cucaracha verde Cocaracha gay No te esperes a la zona, bro, por favor No te esperes a la zona, loco No, ¿cuál zona, loco? Si tú era que me andabas corriendo todo el rato Yo andaba rushando y tú corriendo, ¿eh? Pero bueno Ahora, para que veas, te voy a ir todo rush ¿Qué hace el botcito ahí? ¿Qué hace el botcito ahí? Luz, te voy a dedicar a este tiro Te voy a dedicar a este tiro, ¿eh? A ver, ese tiro de muerte Quiero que lo veas muy bien Quiero que veas este tiro, Luz Uy, bro ¿Qué pasó? ¿Y el tiro? ¡Ese era todo! ¿Y el tiro? Uy, ¿y el tiro dónde quedó? No, el Ketsuko me hace mucho botcito, chico Es una rata ¿Cómo que eso? Es una rata Y tú jugando en PC, en PC te quejas En PC te quejas ¿En serio? ¿Qué puedes decir, loco? Cuidado, otra vez a ti Vente, 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 loco Vente, vente, vente Estoy esperando Ya sé que me estás esperando Te estás curando, rata ¡Toma! No mames, loco Casi, chicos A ver, a ver, a ver Luz, mira este tiro, te lo dedico A ver No mames, loco No puede ser, bro ¡Qué buen tiro que le hice! Gente, ¿saben por qué estoy dejando que gane Krik Gamer? Porque yo sé que en el fondo Luz Gaming quiere que él gane Así que Yo por eso me estoy dejando Jamás me había sentido tan hombre, eh No, Sukito, no digas eso Yo nunca dije que quería estar con uno de los dos en específico Así que Y además la pasamos súper bien juntos Entonces, ¿quieres que me esfuerce en este PVP? Sí, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate Está bien, está bien Me voy a motivar Solo porque ella lo pide A sus órdenes, mi reina Y la gente en los comentarios Yo sé que están esperando que gane este PVP Así que no puedo perderlo por nada del mundo Acábalo ¡Vamos, Suko! ¡Vamos, Suko! Mira, ve cómo me apoya, eh ¡No! No sé qué pasa, Loco No te puedo dar ni un tiro ¡El rollo! ¡Le está dando poderes! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Un todo rojo! 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 ¡Nada más te pido, juego! El juego no te va a hacer caso, Loco La habilidad viene de uno mismo Entonces ¡Cuidado! No entiendo por qué ¡Krack! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Me quedé muy parado! ¡Toma eso, pulviento! ¡Fue! Fue un menos 500, Luz Te dedico a eso, ¿ah? Te dedico a eso No, mucho amarillo, Krak No le gustan los amarillos a Luz No, bro Te di el tiro del menos 500 ¡A juego, sí, señor! Tú pudiste hacer videos con Luz en persona Pero yo hice cosas en persona Que no hice videos Luz, ¿es cierto eso? Solo nos saludamos ¡Claro! Me dijo que le gustaba mucho mi piña ¿Tu cabeza de piña? No, es que él tiene un collar Un collar que es una piña Entonces yo le dije que me gustaba su piña Exacto, esa piña Exacto, esa piña Te la regalo si quieres ¿Me regalas un cacharzo más, Krak? ¡Uy, se trabó! ¡No, gente! ¡Lo confundí! ¡Lo confundió! ¡No puede ser, gente! ¿Cómo que me estás confundido tan feo? ¡Es viejo! La verdad, no, no, no No lo puedes comparar conmigo, Luz De verdad No lo puedes comparar conmigo Compárame con algo mejor No con esa Esa porquería Exactamente, Luz Cuidado, ¿eh? ¡Porquería! ¿Por qué? ¿Porquería yo? Retomando el tema, Luz ¿Quieres un collar De pepino Me encantaría ¿Me lo das? ¿Te gusta el pepino? ¿Te gusta el pepino? Pero tuyo no alcanza Ni para pulsera, bro Peor va a alcanzar para collar Te gusta más el pepino Que la piña, ¿cierto? Eso me contaste un día Me gusta la sandía ¡Mira! ¡Se está curando el ratón este! ¡Se está curando el ratón este, gente! ¡Si lo encierras, lo matas! ¡Si lo encierras, lo matas! ¡No! ¡Por ratón! ¡Por ratón! ¡Por ratón, por ratón! ¡No, no, no! ¡No! ¡Salió el ratón! ¡Qué banco, crack! ¡Salió el ratón! ¡Vamos a darle un buen tiro al ratón! ¡No! ¡Krack! ¡Se está teletransportando, gente! ¡Se está teletransportando! ¡Oye! ¿Qué hacks usas, loco? ¡Te estás teletransportando! Es hacker Es hacker, tío Y ahora sí Yo creo que basta de De jugar amistoso con Zuko Ya es hora de De reventarlo Ya, Zuko, prepárate Ya no te voy a regalar más rondas, Crank ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! A ver ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡No mames! Y ahora lo voy a humillar ¿Y eso qué fue? Y ahora lo voy a humillar De la forma ¿Qué fue eso? De la forma Jamás se lo esperó ¿Qué hacks está usando este güey? ¿Por qué me corre? Mira, mira, mira Se me encerró ¿Quién? ¡Está loco! No, yo estoy por ahí Búscame Tú no has visto nada A ver, el que gana Esta ronda La tiene más grande Vamos ¡Ya cagaste! A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Me motivé, gente! ¡Me motivé! Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy gente Yo soy Vamos, vamos, loco Vamos, vamos Yo tengo que ser Yo tengo que ser ¿Cómo hacer que dos hombres jueguen? ¿En serio? Dígan eso No mames No, gente, gente, gente ¡Auxilio! ¡Me espaldea el ratón ese! Me espaldea Dice, tú eres el que estás campeando, loco Mira, mira cómo campea ¡No! Nada mal, pero La mía es más grande ¡Qué campeo! No se vale, no se vale Muy campero Le doy un tiro en la cabeza Y se pone a correr ¡No, no, no! ¡Qué rata, crack! ¡Ala, oíroso sin llorar! El que gana esta ronda es el más guapo ¡Vamos! ¡Uy! Ese es suyo, ese es suyo ¡Ese es lindo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! La gente, la gente ya está comentando La gente se da cuenta de eso Ahorita en las cámaras Mira, ya está corriendo ¡Comenten, gente! ¡Comenten, gente! Chicos, ustedes saben quién es el más guapo, ¿eh? Gente, lo voy a hacer sentir guapo, ¿saben? Lo voy a hacer sentir guapo ¡Oh! Te voy a hacer sentir guapo, gente ¿Saben por qué? Ah, con que corriendo, ¿eh? No, bro, es que te quiero regalar esta ronda, bro Te quiero regalar esta ronda para que te sientas guapo ¡Qué rata, crack! Para que te sientas guapo Te voy a regalar la ronda para que te sientas guapo, bro Esto de ser guapo no es muy fácil como parece ¡Qué rata, nada! Tú sabes que ibas a perder, loco Con tremendo tiro que te pide en la cabeza ¡Espera, chicos! Están en 6 a 6 El ganador ahora Se va a llevar Un pack mío Y va a ser mi novio ¡Sí! Mi novio para siempre, para siempre, para siempre Y voy a viajar a Ecuador a visitarlo ¡Qué oferta! Gente, escúchame, Crick Escúchame una cosa Yo, la verdad No puedo continuar con este PVP ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo, la verdad Extraño Extraño mucho A mis cuernitos dorados Y te voy a dar la victoria Me voy a ir Porque, la verdad Mucha gente Me extraña Con mis cuernitos dorados Y yo también la extraño Y no puedo estar sin ella Así que Voy a regresar con ella Y a ti Te voy a dejar A Luz Gaming Y yo Me voy Adiós Gané ¡Ay, qué giro de tuerca! Ahora sí se está poniendo bien buena la historia Y luego, ¿qué pasó? Gané, chicos Crick, mira Tengo una blusa Tengo una blusa verde ¡Mira, mira, mira! Y yo, sin querer, queriendo Estoy de verde ¡Ah! Ahí está ¡Ey, Zuko! ¿Qué vas a hacer para recuperar a Scar? Buena pregunta Chicos Yo voy a intentar recuperar a Scar Pero, Crick Te quiero decir una cosa ¿Estás seguro Que quieres estar con Luz? Después de que se fijó en mí Y estuvo conmigo ¿Estás seguro, bro? ¡Oh! La verdad no estoy muy seguro ¡Oh! Y tenemos que hablar esto con Luz Y será, creo, que en un próximo video ¡Oh! Hay hombres Que solo quieren ver arder el mundo Hice bien En perder este PvP No sé qué estuve haciendo todo este tiempo ¡Sucotonto! 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 Voy Ya sabemos que eres tonto, Crack Sí, ya sabía, güey Voy a llamar a Scar Y voy a pedirle Que me perdone Así que ¡Ay! ¿Y si te perdona ¿Puedes decirle por qué jugamos Pepe los 4? ¡Ojo! ¿Un cuarteto? Va Sí, un cuarteto Esta sí es buena Sí, sí, sí me gusta Like en este video Por favor Meta de likes 80.000 likes Y hacemos Un cuarteto Un 2 vs 2 Con Crick Y Luz Gaming Contra Zuko Y Scar Bien, bien, bien Buena onda Te demostraremos Que nosotros somos los mejores Ahí sí te voy a jugar en serio Y olvídate Del Zuko Misericordioso Olvídate de eso, bro Dale a like Suscríbete